El Ministerio de Relaciones Exteriores instó a Guyana a retomar los diálogos entre ambas naciones. El Gobierno Nacional informó este lunes su decisión de no participar en un procedimiento convocado por la Corte Internacional de Justicia, CIJ, sobre el esequivo. A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y publicado por el canciller Jorge Arreaza en su Twitter, se calificó la acción tomada por Guyana como «una iniciativa planteada unilateralmente», la cual no cuenta con el consentimiento de Venezuela. La Cancillería también indicó que una delegación encabezada por la vicepresidenta del CIE Rodríguez había asistido a la reunión en la que estaría presente el presidente de la CIJ, Abdul Kagu y Ahmed Yusuf, y le dejaron una misiva del presidente Nicolás Maduro sobre la decisión de no acudir al procedimiento que pretende iniciar Guyana. Por otra parte, el Estado venezolano instó al Gobierno Guyanés a retomar los diálogos con la mejor de las disposiciones. Portabola, 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 Enlaces Patrocinados, Enlaces Patrocinados, Enlaces Promovidos, Enlaces Promovidos, Te Recomendamos, Hace Profits Academy, The Best Workshop to Learn About Online Retail, Open to Publicas Profits Academy, Undo Herculer Conditioning is now finally affordable thanks to Hercul. Read More Aporeat Ridiculously Loos Princess Aft 70 Undo 12.345.678.910